¡Fuerte el aplauso para recibir a el Grupo Cristal! Gracias. Dos temas muy bonitos. Para que bailen, para que escuchen. Aquí están, enganchaditos, de los ciracundos. Dos temas. Ahí están. Sentado frente al mar Mil besos yo le di. Después le dije adiós y todo termina aquí. Y ella me dijo así. Abrázame y verás que el mundo es de los dos. Salgamos a correr Busquemos el ayer Que nos hizo pedir que el mundo es de los dos. Y ella me dijo así. Y yo la dejé Sol a frente al mar bajo el cielo azul Que te acuerdo Mil violines en su voz Susurraron un adiós Y un amor que se quedó Perdido frente al mar Y el viento lo llevó Silencio sin piedad Encontraré al volver Más en la soledad Más en la soledad Su voz me gritará No, no te vayas de mí Puerto amor Puerto amor Puerto amor Puerto amor Puerto amor Me alejé De ti Sin saber Por qué Y yo la dejé Solo a frente al mar Bajo el cielo azul De puerto amor A ver, coro No, no te vayas de mí 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 La 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 la... La 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 la... Calla, para todos ustedes. Gracias. Gracias. Calla ya, tú que conoces mi tragedia, amigo viejo de la ayer, no vuelvas hoy a recordarla. Calla ya, que aún mi pobre corazón llora de tonto cada vez, y se cruza un recuerdo. Yo sé muy bien que soy burrojo, no fue mi culpa enamorarla, no fue mi culpa creer así, en su encanto y en su amor. Yo sé muy bien que soy burrojo, no fue mi culpa enamorarla, no fue mi culpa creer así, en su encanto y en su amor. Calla ya, tú que conoces la comedia, con que dispersa el corazón. Calla ya, tú que conoces la comedia, con que dispersa el corazón, no fue mi culpa creer así, en su encanto y 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 en su encanto. Gracias. Muy bien, este es el aplauso de los amigos que nos siguen, que seguramente hay quien más van a concurrir, o más a siluidar, a siluidar, para decirlo con propiedad, a Macnoblo. Esta nueva propuesta para toda la gente sanjuanina, toda la gente que está acostumbrada a salir y que por motivos crezones. Lomoteca, después va a ser parrilla, ahora sí, Manolo, después va a ser parrilla, ahora por el momento Lomoteca. Bueno, dos temitas más, pueden bailar si quieren, dos temitas muy bonitos, también grabados por los iracundos, y comenzamos con este que dice así. Vamos a ver. Vas haciendo una lágrima en tu vejilla, si no la beso el viento la secará, quiero guardar por siempre que te haga. Haciendo palmas, por favor, vamos todo el mundo a ver las palmas, bien fuerte, vamos. Haciendo palmas, por favor, vamos todo el mundo a ver las palmas, bien fuerte, vamos a ver las palmas. Es mi recuerdo, para apagar el fuego en mi corazón, es la ley de la vida que nos separa, cuando me das amor para tu color. Voy a viajar a un mundo que no conozco. Venga, por favor, vamos todo el mundo a ver las palmas, bien fuerte, vamos a ver las palmas, bien fuerte, vamos a ver las palmas. Venga, por favor, vamos todo el mundo a ver las palmas, bien fuerte, vamos a ver las palmas. Venga, por favor, vamos todo el mundo a ver las palmas, bien fuerte, vamos todo el mundo a ver las palmas. Venga, por favor, vamos todo el mundo a ver las palmas. Venga, por favor, vamos todo el mundo a ver las palmas, bien fuerte, vamos todo el mundo a ver las palmas, bien fuerte, vamos todo el mundo a ver las palmas. Azul para los dos Porque ya la lluvia terminó Y el cielo ahora está Azul para los dos Ven, que te quiero mostrar Las aves al final Cantándole al amor Ves, aquel azul sin fin Que nos anuncia ya La lluvia terminó Porque ya la lluvia terminó Y el cielo ahora está Azul para los dos Porque ya la lluvia terminó Y el cielo ahora está Azul para los dos Porque ya la lluvia terminó Y el cielo ahora está Azul para los dos Gracias Gracias La dedicatoria para Juan Carlos Elizondo Conductor del programa Musicalísimo A través del Canal 2 de Te veo Atención Seguimos con Atención Atención Haciendo palmas por favor Ahí está Vamos Tú me dices que no quieres, que yo me acerque a tu lado Y me muero por las ganas de sentirte un cuerpo cerca Sueño como alber en tu boca y me vuelvo loco Siento que mi piel se muere por rozar tu piel Es tu corazón de acero y no encuentro el modo De poder salir del sueño donde te inventé Tú me dices que no mire a tus ojos frente a frente Que puedes enamorarte y eso a ti no te conviene Sueño como besar tu boca y me vuelvo loco Siento que mis manos mueren por rozar tu piel Es tu corazón de acero y no encuentro el modo De poder salir del sueño donde te inventé Tú me dices que te olvidé porque ya no crees en nadie Y yo quiero convencerte porque quiero ser tu amante Sueño como alber en tu boca y me vuelvo loco Siento que mi piel se muere por rozar tu piel Es tu corazón de acero y no encuentro el modo Es tu corazón de acero y no encuentro el modo De poder salir del sueño donde te inventé Sueño como alber en tu boca y me vuelvo loco Siento que mi piel se muere por rozar tu piel Siento que mi piel se muere por rozar tu piel Es tu corazón de acero y no encuentro el modo De poder salir del sueño donde te inventé Siento que mi piel se muere por rozar tu piel Creer en el amor, ninguna condición Cosquillas en el amor, cosquillas en la piel Sorpresas bajo el sol Morirse de ansiedad Estrellas sin tocar Pasiones a estrenar Son rosas en botón Si quiere el amor La vida sin amor no vale la pena Si quiere el amor Si quiere el amor no soy amarte de mil maneras Dime que me amas Dame un beso y todo eso Amame otra vez Si quiere el amor Luego del amor no se van hasta el sol Necesidad de amar Sin miedo a terminar La noche deshojar Guardar repetición Guardar repetición Dos cuerpos de estudes En magia de poder Un mar que navegar Sin miedo a naufragar Si quiere el amor Si quiere el amor Lo que se va no tiene regreso Si quiere el amor Porque el amor existe en el universo Dime que me amas Dame un beso y todo eso Amame otra vez Si quiere el amor El juego del amor nos llevará hasta el sol Creer en el amor, ninguna condición Cosquillas en la piel, sorpresas bajo el sol Creer en el amor, casi el amor no vale la pena Creer en el amor, yo voy a amarte de mil maneras Dime que me amas, dame un beso y todo eso Amarme otra vez Sí, creer en el amor, el juego del amor Nos llevará hasta el sol Creer en el amor Creer en el amor Muy bien, muchas gracias Muchas gracias amigos Qué lindo que se está poniendo todo esto Ahora lo vamos a dejar el compañero ratito de Roberto Arroyo No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mambo! ¡Qué rico el mambo! ¡Mambo! ¡Qué rico es! ¡Es, es, mambo! ¡Qué rico el mambo! ¡Mambo! ¡Qué rico es! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Achú! Uno, dos, tres, ocho. Uno, dos, tres, ocho. Uno, dos, tres, ocho. Uno, dos, tres, ocho. Uno, dos, tres, ocho.